Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crashland. Ahí veis mi nave que acaba de pasar, que se va a estrellar en el planeta y tendré que sobrevivir contra no sé qué clase de extrañas criaturas que me estarán esperando. Este es el menú del juego. A mi izquierda tengo la información de cómo jugar, los controles con el Razer Higra. A la derecha los récords, máximas puntuaciones y detrás los créditos. Aquí abajo, estas son frases de la película Aliens. Están saliendo de los malditos muros o algo así. Bueno, pues empezamos. En este juego tenemos posicionamiento real para las almas. El Razer Higra nos va a dar nuestras manos, nuestros brazos. Para calibrarlo lo apoyamos contra el otro. Y esto es lo que os decía. Fijaos, con la mano izquierda, con la mano derecha. Tengo mi avatar. Y bueno, pues a disfrutar. Aquí está mi nave, que creo que no tiene arreglo. Vamos a sacar un radar muy parecido al de Aliens. Que ya está quitando y creo que se acerca alguien por mi izquierda. Y efectivamente aquí viene una especie de araña asquerosa. Que ha durado. El realismo que le añade el avatar virtual al juego. El ver los brazos, como se mueven igual que a los míos. Parece que el personaje tiene una capa. Efectivamente, mi capa de piloto estelar. Y bueno, y apuntar es... Pues muy intuitivo, la verdad. Cualquiera que se le debían pegar tiros en la feria, debería jugar bien hasta dentro. Aquí hay una tecla para acelerar en el Higra. Quien se acerca por detrás. Bien, listo. En el arma izquierda, aparte del radar, que está tremendamente bien hecha. Fija como lo puedo acercar a la cara. También dispara una especie de dardo explosivo. A ver si se acerca alguien para probarlo. Aquí viene algún voluntario. Hay que quitar el radar. Apuntar bien. Y hay que cargarlo primero, claro. Está vivo. Bueno, vamos a probarlo. No me voy a probarlo. Pero la explosión, si os habéis dado cuenta, ha sido igualmente efectiva. Estas arañas explotan de un tiro. Y si le he grabado, a ver si... No le voy a grabar el radar es lo que tiene. Ahora se lo ha dejado. Y ha explotado. Y lo he hecho por aquí. Aquí. Lo he grabado. Y si acerca más. Aquí. Una vez que se le coge tranquilo, la verdad es que no es complicado, es simplemente estar atentos y que no se nos llene mucho la pantalla, mi radar es muy útil, pero eso sí, si queremos usarlo, reiniciamos a darle una explosiva que suele venir muy bien. Es como el sensor de movimiento de alguien, o sea, es que sería perfecto para un juego basado en la película, y bueno, me comieron los bichos, una demo, la verdad, de las que más me ha gustado, con el combo Oculus Rift y Razer Hidra.